Chile seco, un pa y helado de limón, porque soy delicioso, dulce, ácido y cremoso. No me gustan las ostras crudas, las mejillones crudos. Me los como deliciosamente preparados crudos. Toda, me gusta toda la comida de todos los países, me vuelve loco la comida. El arroz, el arroz es la cosa más difícil que hay en la vida, con respetos a los super mega chefs o las super mega mamás. No lo he podido hacer, no me sale, me voy a comprar una arrocera. Las cosas que yo traía en mi cabeza y en mi corazón. Todos tenemos una historia y todos tenemos muchas, muchos miedos que vamos jalando desde chiquitos. Date cuenta de eso y el darte cuenta que tienes que tumbarlos, luego da más miedo que los mismos miedos. Mauricio, mole. Cristina, tequila, vodka, sotol, mezcal, ron, para la comida. Y su leica, piña.